Universitarios, universitarias, en 2022, de la carrera de medicina, de la arquitectura, de la salud. Universidad Técnica de Oloró. Muy bien, aspectos que se van a ajustar en el tiempo respecto a los implicados. Forma, obviamente. Muy bien, yo soy Silvio Saúl Yucro Uribe, formación de medicina, médico-cirujano, en la Universidad Mayor Real de Chiquisaca, en el contexto de la gobernación y en la Universidad de Entreglo, formación de medicina forense, ilegal, y otros cursos respecto a la asignatura. Elementos importantes que voy a poner en contexto para poder consolidar aspectos que ya conocen ustedes. Fundamentalmente porque ya están en el último año, han transcurrido cuatro años en los cuales han asimilado sus derechos, sus deberes, sus obligaciones, en el contexto de la formación académica, donde transcurre en la vida de formación, en un sentido absolutamente voluntario. Eso implica que nadie obliga a nadie a ningún tipo de actividad. Todos son mayores de edad, tienen la capacidad de poder determinar cualquier tipo de responsabilidad en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esos elementos son fundamentales e individuales, que solamente los recuerdo. Quizás la memoria es frágil. El elemento correspondiente respecto a la plataforma, ya lo conocen ustedes, se han transcurrido cuestiones en el uso de la misma, entonces no hay nada que recomendar. La representación, que sea un puente entre todos ustedes y su persona, es el presidente y vicepresidente, figurativamente hablando. Obviamente que ustedes pueden nombrar un representante varón y una representante mujer, eso al margen de cómo están ustedes organizados. Esas dos personas, personas responsables de que toda la información se transcurra a partir de lo que se mencione. Y la réplica es responsabilidad de los mismos. Y a ellos también verán qué tipo de responsabilidades tendrán en el transcurso de la gestión o cómo se dividirán las actividades. Entonces, eso ya es interno. Entonces, jóvenes, ya respecto a lo que implica la valoración y respecto a la asistencia como referencia. Estoy dando unos puntos generales porque los otros aspectos ya lo conocen. Pero para que vayamos a entrar en contexto. Como la educación pública es gratuita, tampoco puede ser sujeto a una valoración de obligatoriedad. Sin embargo, hay normas internas dentro de la universidad que implica el control de la asistencia a los estudiantes como un requisito para la habilitación a los exámenes. ¿No es cierto? Entonces, ese aspecto que implica que se debe realizar informes a las autoridades indicando el porcentaje de estudiantes que están asistiendo. es decir, directamente hacer un seguimiento a la asistencia porcentual de los cursos. Obviamente que ese sistema ya debería estar contextualizado en CARDEX y otras instancias de control. Estamos viviendo en un mundo de la evolución tecnológica. Nuestra universidad es técnica a margen, pero seguimos con las debilidades. Son aspectos, sobre todo, administrativos, pero hay que cumplir al aspecto empírico, normativo, que lastimosamente no se ha dado en la instancia de la universidad, menos de algunas facultades, porque no se ha consolidado normas específicas y claras en lo que implica la educación virtual. Sin embargo, ya estamos paulatinamente retornando a lo que va a ser la asistencia semipresencial y presencial respecto a cómo harán la valoración las autoridades o los responsables de esas áreas, que son indicadores, que nos van a conocer y, base a ello, determinarán el camino a seguir. Por el momento estamos en ese contexto. Esa es la parte de la asistencia, ¿cierto? La evaluación, ustedes la conocen, teórica 35 puntos, práctica 35 puntos, final 30 y al final de todo esto se replica. El aspecto teórico va a ser evaluado por el momento en plataforma, tipo cuestionario y la práctica, de acuerdo a las características del contenido de cada parcial, se diversifica. Sin embargo, en este primer parcial vamos a ver, voy a ver la opción de que podamos utilizar la plataforma de Google Meet para poder ver la alternativa de una evaluación. Obviamente eso se va a determinar en el momento oportuno. No hay que hacer, ¿verdad? Cualquier tipo de presencia, aunque eso es secundario. Y vamos, voy a tomar un punto de diferencia respecto a la asistencia. Puede ser que en las evaluaciones, por ejemplo, pueden existir ciertos factores que no puedan entrar al sistema y múltiples. Pueden ser voluntarios o involuntarios, ¿no es cierto? Factores familiares, factores sentimentales, factores laborales, múltiples, sean o no una fuente de veracidad. Bueno, habrá que ver la alternativa de ser tolerables. Porque vamos a entrar en una instancia de burocracia que preguntar y mandar a una autoridad o a otra autoridad y a veces siempre ocurre que uno quiere quedar bien con todo si se lava las manos y determina cierto tipo quizás indirectamente un perjudicado al estudiante, ¿no? Puede ser una posición. Entonces hay que ver la alternativa de buscar la solución más rápida y que tenga beneficio en el contexto correcto. Ya, muy bien. Eso implica la valoración de la asistencia, de las evaluaciones y deben colocar en el sistema ya. Ya están con más de una gestión, en uso de plataformas y algunos todavía están con sus nombres. Están con sus abreviaciones de grupos, fraternidades, comparsos, no sé. O quizás están con algunas abreviaciones representando a la KGB, a la DEA, a la CIA, no sé. Entonces, es factible de hacer un seguimiento y hacer el proceso por qué están entrando con ese tipo de valoraciones. Pero lo que corresponde, les implico, para hacer una valoración de asistencia, entonces tienen que entrar con sus apellidos y sus nombres. Algunos no tienen ni mamá ni papá, solamente tienen nombres. Bueno, entonces yo voy a cruzar con la planilla que tenga, oficial, ¿no es cierto? Por ahí. Tienen otro tipo de origen, no sabemos. Algunos quizás no, desconozco, pero voy a hacer un seguimiento por ser negro. Pero por el momento, entonces evítense de presentar a cualquier instancia de investigación que sea de la KGB, representación de Tim, representación musical de Marlumo, de Carlos Linn, no sé. Por el momento, todo es académico. ¿Entienden? Entonces, estamos en ese contexto, jóvenes. Muy bien. Respecto al contenido de la asignatura, voy a dar los parámetros diferenciales. Este horario del día lunes ya está consolidado. Si no está consolidado, voy a contactar con los representantes. Ya está consolidado luego al final del momento de las preguntas de la que maré, del día lunes, de 6 a 8 P. Entonces, ese aspecto, ¿no? De la expresión moral. Muy bien. Contenido. Voy a dar la primera parte de la bibliografía que implica lo más importante para poder entrar en contexto. Todos deben ser una lectura. El artículo 108 de la Constitución Política del Estado, donde todo país, el Estado está, rige su vida por normas y leyes. Y en otro país, la Constitución Política del Estado, y en el nacional, rige que la comunidad de todos los y las bolivianas. Entonces, en la revolución del artículo 108, que determina cierto tipo de normas y parámetros de los bolivianos. Y las bolivianas, en el contexto macro. Luego vamos a las normas, derecho penal, derecho penal, derecho penal, derecho 31, y otras que convergen en la responsabilidad de la profesional médica, para poder entrar en contexto de lo que implica los pilares, el cimiento, sino que es la normativa para la consolidación de ser un servidor público y tener responsabilidad profesional médica, y todos esos elementos. Sin esos parámetros referenciales de conocer la norma de comportamiento, tanto como persona, como profesional, como paciente, como médico, estamos en contexto al margen de lo que implica el comportamiento que uno deba tener frente a las personas, a la sociedad y a las instituciones. Se ubica perfectamente en el contexto actual, lo que ocurre es respecto a los presuntos hechos que se han dado en el país, respecto a homicidios y otros aspectos, y la implicancia también de que es mal médico, tanto en el área de lo que implica la psicología, la necesidad por eso, entonces, desconocemos cuál será el comportamiento, será por acción o misión, no sabemos. Pero ahí es donde uno debe conocer el margen de comportamiento, el margen de accionar o no accionar, y de acuerdo a ello también de tener cierto tipo de responsabilidades. No conocemos nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras obligaciones, cómo podemos actuar y cómo podemos responder al actuar de las personas, de otras personas. Entonces, ese es el contexto respecto a la biografía. Obviamente, yo tengo un libro, está en la cuarta edición, tengo un restante, va a estar a disposición de la venta de los que quieran adquirirlo, es personal, individual, voluntario. Ahora, si ustedes emergen, que ven en un grupo, puede haber alternativa de poder tener, realizar una reunión respecto al mismo, no lo poder hacer, eso es voluntad. Pero en su primera parte, ya les he dado indirectamente la bibliografía, en qué consiste la primera parte, lo que implica la medicina legal. Por eso estamos hablando de la asignatura de medicina legal, la norma, la legalidad, el contexto jurídico, que va a estar sujeto a la valoración médica en el contexto de la legalidad de cierto accionar, tanto como profesionales, tanto como en el aspecto de la aplicación de lo que implica informes periciales, ¿no es cierto? Eso implica la medicina forense. Y la medicina legal está sujeto a la valoración de la bioética y la deontología médica, que está más sujeto a normativas, que están generalmente en la ley 321 y otras, y otros decretos que son fundamentales para poder ver la responsabilidad. En base a esos instrumentos legales, se determina el grado de la responsabilidad en cualquier tipo de accionar, es una enfermedad de emergencia, de impudencia, experiencia, y otros aspectos y otras instancias que vamos a dar a conocer, que voy a dar a conocer en las clases efectivas. Esos elementos fundamentales son, que implica la valoración, el contenido, el porcentaje de puntos que no cambia, eso es único, solo la distribución en la práctica, podría ser 10, 35, 20, un trabajo, 15, una valoración oral, por un límite, ese punto. Entonces, hasta ahí estamos en el contexto de lo que es la asignatura. He mencionado claramente que debe estar sujeto al cumplimiento. Ya les he mencionado, si se cumple todo, no hay ningún desfase en lo que implica la expresión de las notas, que luego viene el momento en que hay que realizar un tipo de curva y la curva es muy cerrada y ya nadie puede alcanzar. Y eso es sujeto siempre a un seguimiento continuo, ¿se entiende? Un seguimiento continuo que todos ustedes deben seguir a partir de un objetivo, que están en ese proceso de consolidación objetivo. El médico es infano, luego buscar especialidad, luego consolidar un espacio en un espacio, que ustedes vean la preferencia, o sea, en el contexto de salud pública, a estencialidad. Cada uno va a dirigirse a un punto específico, obviamente con la expresión de sacrificio, constancia, disciplina, entre un contexto de fe, pero no solamente es al aspecto de valoración subjetiva, también hay que tener acciones para poder consolidar y construir un objetivo y alcanzar el éxito para el bien de sus familias, sus esposas, sus hijos, sus hijos, en el tiempo, sus nietos. Entonces eso implica que una valoración individual, eso tienen que asimilar bien jóvenes. Uno se construye individualmente. Uno no se va a construir viendo al otro, al detrás o al de adelante, o al criticado o algo, no, uno se construye a sí mismo. Mientras cree pensar o destruir a alguien, se destruye a sí mismo. ¿No es cierto? Esa es la expresión de la desinforcidad, de la negatividad de la expresión. Entonces esos elementos se ven tomados a margen, porque la expresión es hacia adelante. Y esos elementos tienen que asimilar. El conocimiento está sujeto para la construcción de cada individuo, para la consolidación de su personalidad, sobre la integridad y el conocimiento. De lo contrario, no tuviera sentido. Entonces esos elementos, tomen en cuenta, es solamente una parte del proceso de formación, esta gestión. Tienen que pensar en lo que viene a mí. Ahí es más importante. Todo conocimiento siempre es aplicado. Cada día uno aprende algo. Siempre, en una pequeña lectura, en una pequeña conversación, en una pequeña experiencia de la vida, asimila algo. Y eso en el tiempo es indiferente para poder consolidar personalidad. Eso es lo más importante. La personalidad que sea sólida. No sujeto a alguien o sujeto a algún tipo de prisión. Eso no, eso es tránsito. Lo que se crea en ustedes es la formación y el conocimiento, y eso se explica en el tiempo. Y eso les dará, y les dará mayor fortaleza en la expresión profesional. Solamente les decía algunos elementos de cuándo, porque ustedes ya han tenido cuatro años, entonces no hay más que poder mucho contextualizar respecto a la asignatura. Obviamente que puede haber algunos elementos que estén ausentes y que pueda haberme olvidado. El hombre es frágil en la mentalidad, ¿no es cierto? Si fuéramos todos con la capacidad de superar, no fuéramos imperfectos. Todos somos perceptibles. Algunos creen ser perfectos y están en otro contexto. Entonces estamos fuera de luz, ¿no? Pero siempre existen a veces. La idiosincrasia del boliviano en algunos contextos toma esa cosa, pero no es real. Lastimosamente. Hay individuos con ciertas taras que se manifiestan con expresiones iluminadas, iluminadas y de que no existen. Todo el mundo es perfecto y va a la perfectividad en el tiempo, ¿no? El tiempo. Está sujeto siempre a asimilación de la realidad, el conocimiento, y con una visión de objetivos a consolidar y alcanzar la expresión del éxito. Lo contrario, no hubiera sentido de transcurrir en la vida, ¿no? Muy bien. Y nada es para siempre, obvio. La vida es transitoria, efímera. De otro lado también. La mañana no puede estar, puede estar al otro lado. Entonces, tú solo o tú sola eres la que va a alcanzar la máxima expresión de satisfacción del éxito. O quizás que las caídas te tomas espacio para que te dices, ¿no? Hay opciones de poder vencer cierto tipo de negatividades en la vida. Y desear lo mejor para ti, no para nadie. Y que nadie siempre va a decir lo negativo. O lo peor, generalmente, es lo negativo. Es la ley de la vida. Hay que ser claros en ese contexto. Ustedes saben que no hay dos espacios. De primer lugar, no es el tono. Hay un primer lugar, un segundo lugar, un tercero. No podemos caber dos en uno. Y esa es la realidad, por eso. Muy bien. Entonces, el final está en ustedes. En nadie más. Ustedes tienen toda la capacidad. No es cierto. Uno sabe en ciertos aspectos porque conoce su determinado. Y también conoce fortalezas. Entonces, sumar a las fortalezas y hay que restar la determinada. Cuestión de ser y perseverancia. Suerza y voluntad. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Su gerencia propuesta. Entonces, los representantes de curso me van a enviar apellidos y nombres. Y si es el primer representante, el segundo no lo sé. Y entre ellos también coordinarán. Y todos ustedes están sujetos a la información que emerge de ese puente, ¿no? No, no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro mecanismo. Entonces, estamos en la expresión de la lealtad es importante, ese valor es importante. Lealtad en el ser humano es lo máximo que uno puede cultivar. Porque después, después, lo otro está en el flor de tierra en cada espacio de la vida. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Su gerencia, propuesta, ya pasó carnaval. Muy bien. Entonces, tiene que ver otra propuesta. Se vengan. Están 114 alumnos. 114 alumnos. Ya tendré el registro oficial, pero por el momento está en 114 alumnos. No hay otro. Bueno, ya saben, no tomo en cuenta que están con nombres de humanidad o están representantes de maduro, de rutinos, de químicos, o de... Ya muy bien. Entonces, ya conocen los parámetros diferenciados. Lo recordaré. Ustedes ya están a punto de irse de la universidad. Entonces, se conocen todo. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Entonces, el día lunes, en el horario respectivo, nos contactamos por la plataforma correspondiente. ¿Y eso se mantiene? Bueno, hay un teléfono. ¿Alguna pregunta, duda? Ninguna. Esta es la clase para poder... Ninguna pregunta... ¿ hit? Sí. Sí. Gracias.